El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. La bicicleta es un símbolo importantísimo para la región central. Lo conocemos porque nuestros corredores de ciclismo han ganado premios mundiales, pero también porque nuestros campesinos se desplazan en ella hacia sus lugares de trabajo. Y en las ciudades, miles de empleados, de trabajadores, también lo usan. Y es un medio sostenible que vale la pena promover. La región administrativa de planificación especial las promueve a través de 11 rutas de la red de biciregión. Rutas que están señalizadas, que vale la pena conocer y sobre todo disfrutar en familia y con los amigos. Que recorran los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá, de Tolima, de Huila, del Meta. Y, por supuesto, de Bogotá.